Buen día chicos, ¿cómo les va? 12 grados, viernes primaveral. Espectacular. Disfrúten, disfrútenlo. ¿Va a durar? ¿Un poco? ¿Mucho? Va a durar lo que dura el viernes, diría, ¿no? Uh, nada. ¿Va a durar? Basta, Cajarina, por favor. Viernes, dije yo, vos, que sos una mal pensada. Por Dios, hoy lo disfrutamos. 12 grados, hablemos de esto, 12 grados, hoy máxima de 20 grados, viernes primaveral, sin lluvias, vientos del noreste, o sea que la humedad hoy va a ser, dentro de todo, elevada. Pero excelente viernes para salir a pasear de noche, para hacer todo lo que quieran, laven todo lo que puedan, porque, bueno, a ver, pasamos al día sábado. Día sábado, que a ver, arranca con muy buenas condiciones, la mínima para el sábado, estimamos que no va a estar muy por debajo de los 10 grados, y la máxima del sábado, que se va a dar en las primeras horas de la tarde, todo dependiendo de a qué hora lleguen las nubes, podría llegar también a 20 o 21 grados. Lo que sí tengan en cuenta, que va a llegar un pulso de aire frío, más tirando a un frente frío, lo cual va a hacer que el sábado por la tarde, o sea, a partir de la tarde, tarde-noche, tengamos posibilidades de lluvias y algunas tormentas en el norte de Buenos Aires. Aparte también, tengan muy en cuenta que este frente frío va a traer rotación del viento al sector sur, y por ende va a ser frío. Hacia la noche del sábado ya se va a sentir el frío, o sea, que va a soplar, a ver, ráfagas de 30 kilómetros por hora, no mucho más que eso, pero sí tengan en cuenta que a partir, digamos, a partir de la tarde del sábado, si tienen planes que hacer, bueno, tengan un plan B bajo techo, o abrigaditos, o cubiertos de la lluvia y del frío, porque, bueno, cambian las condiciones, ¿eh? Arranca muy bien el sábado, termina muy mal. Como te dije, por la mañana vamos a estar entre los 9 y 10 grados, a la tarde, primeras horas, 20 grados, y por la noche baja a 9 grados más o menos la temperatura el día sábado. Día domingo, bueno, mejorando desde las primeras horas, ¿eh? Podría estar algo inestable aún en la mañana, madrugada, pero yo creería que para el mediodía ya deberíamos tener buenas condiciones en la zona, lo que sí se va a sentir este viento sur, este frente frío, o sea que el domingo ya podríamos amanecer con 8, 7 grados de mínima, todavía quizás no va a ser muy baja porque van a haber nubes, entonces no va a bajar tanto, pero sí va a estar mucho más fresco y por la tarde no esperen un domingo como el día de hoy, porque nada que ver, la máxima para el domingo va a estar entre los 3 y los 14 grados como mucho, con viento sur, sudoeste. La semana, el lunes, que es feriado, o sea, que hay mucha gente que no trabaja y quiere usarlo para descansar, disfrutar, salir, bueno, buenas condiciones por el momento, pero bastante frío, ya va a estar el cielo despejado, así que podríamos esperar una mañana del día sábado, con temperaturas cercanas, no quiero decir 0 grados, pero bueno, a ver, decir 0, 1, o 2, o 3, creo que es lo mismo, va a ser mucho frío el día lunes, pero bueno, por la tarde, el solcito ya de mediados de agosto va a ser que las temperaturas suban a 14, 15 grados, o sea que por la tarde va a estar agradable, pero sí arrancamos bastante frío. La próxima semana te tira un adelanto, un pantallazo, así como quien dice, bueno, hasta mediados de la próxima semana tenemos buenas condiciones. Después, un sistema de baja presión puede hacer que haga, a partir del jueves, viernes, varios días de lluvia, pero bueno, puede cambiar un poco, pero esa es la perspectiva para los próximos días. Por lo pronto, te digo, disfruten de este excelente viernes primaveral sin lluvias, con mucho sol, que vamos a tener hoy, porque a partir ya del sábado por la tarde cambia el panorama. Bueno, nos conformamos con un día espectacular y hay que disfrutarlo. Cafarino, ¿estás con los preparativos? Porque se van. Estábamos, estábamos, estamos muy nerviosos, con muchas ganas, sí, esperando ahí la noche de hoy, porque estamos ahí con el grupo de FDC fuera del camino para llevar todas las donaciones que juntamos para Mendoza. Salimos esta noche, ya apenas llegamos allá, hasta el culo 10 de la mañana, más o menos, vamos a estar haciendo la de primera escuela, y después del mediodía ya vamos a estar haciendo dos escuelas más. Así que digamos, es como que llegamos allá, no paramos, y creo que paramos recién el sábado por la noche, ahí para descansar un poco, ¿no? Es como que pasamos de largo la noche del viernes. Bueno, pero lo van a disfrutar porque tienen un corazón enorme y está buenísimo, y vamos a estar al tanto de todas las novedades. Sí, sí, yo los voy a mantener al tanto, les voy a mandar fotos, todo. Bueno, la verdad que muy agradecido a toda la gente que nos ayudó, todos los medios que nos ayudaron, se sumó mucha gente, somos 24 camionetas aproximadamente, las que vamos para allá, así que es un hermoso convoy de chatas, el que va para allá, y bueno, sí, sí, muy, digamos, emotivo todo esto, la verdad que te llena el alma, está bueno ayudar, está bueno que la gente nos ayude y nos crea, porque viste que hay mucha gente que hace mal uso de esto, pero bueno, por acá, por suerte, somos un grupo bastante, o sea, transparente, y que mostramos todo, por además que mucha gente nos dice, no, no quiero fotos, no, no, no es por vos, no es porque no confiemos o porque no confíes, es por todo, o sea, queremos mostrar que lo que vos trajiste y me dices en la mano, es lo que va a llegar a la mano de ese chico, o de esa escuela, o de quien lo necesite, y eso es lo bueno porque, bueno, de esta forma, cada vez que se arman estas juntadas, se junta mucho y de buena calidad, por suerte. Así es, muchos éxitos esta noche y un fuerte abrazo, Cafa, gracias. Bueno, muchas gracias chicos, será hasta la vuelta entonces. Cómo no. Chau, chau. Fernando Caffarino contó a la información del clima, ahora a 12 grados, hay que disfrutar, hoy es un día primaveral.